Yo mirando este video y escuchando su gran mensaje. ¿Dijiste que eras el set perfecto? Bueno, tengo que ser completamente honesto contigo. En este mundo, nada es perfecto. Tal vez sea una frase trillada. Pero es la realidad. Justo por eso los hombres ordinarios buscan el concepto de la perfección para sentirse superiores. Pero en el fondo siempre me pregunto cuál es el significado de ser perfecto. Y la respuesta que obtengo es nada. No significa nada. La verdad de las cosas es que desprecio la perfección. Si algo fuera perfecto, ¡se acabó! Significaría que no hay lugar para la imaginación. No había espacio para la inteligencia, para la capacidad para mejorar. ¿Lo entiendes? Para hombres de ciencia como nosotros, la perfección es un callejón sin salida. Siempre hay que buscar ser mejor que todos los demás, ¡pero no perfecto! Los científicos se torturan con la idea de alcanzar la perfección. Esa es la clase de criaturas que somos. Nos deleitamos intentando llegar más allá. Intentando alcanzar algo que al final debemos aceptar que podría ser inalcanzable. En otras palabras, tal vez creas que pensamos en el mismo nivel, pero te equivocas. En el momento en que empezaste a hablar de la perfección, tocaste un concepto imposible y perdiste frente a mí. Eso sí, en realidad eres un científico. Gracias. Gracias.